bueno pues sigue con las suyas este payasito eh la neta vamos a a ponerlos en contexto de todo lo que ha pasado en estos días que no me conectado o que no he hecho vídeo ahí les va primeramente le pide a los grandes compositores a los grandes compositores que todos sabemos quiénes son los que han puesto a los grandes agrupaciones en los primeros lugares que no le manden canciones al chepe corres él dice no me manden canciones porque yo la voy a por ahí a registrar y no sé qué onda quién te quiere mandar canciones a ti número uno los grandes compositores no te van a mandar canciones porque ya las tienen registradas en las mejores editoras musicales tu empresa que hiciste pusiste de ahí una mini mini editora musical para que para que los nuevos exponentes a lo cual tú le quieres lavar el coco te manden canciones te quiere robar la canción la quiere firmar en tu editora para que tengas una coautoría o te quedes con el 50 o 80 por ciento de la canción de los pobrecitos nuevos compositores que te pueden mandar canciones a ti porque los grandes no te van a mandar canciones de a gratis y van a ver que en tu ejecución pública en las redes sociales estás empinado estás malísimo así que ellos no van a recuperar dinero y no van a cartucho mandando te canciones a ti número 2 argentina puro pex contigo inventaste ir a argentina cuando no pueden ni siquiera venir al valle de texas porque no puedes pasar ya sabes que el checkpoint así que no puedes salir nada más de los lugares donde no te pidan identificación oficial que estás en de una forma segura aquí en el país no quiero decir palabras ni nombres porque no ok te fuiste a un hotel a seguir grabando empinado ese vídeo también haciéndolo saber a la gente que está en argentina sabemos que lo hiciste jugando para poder monetizar te fuiste a la playa a vender paletas empinado ese vídeo también o sea que todo lo que estás haciendo está mal y ahora sí dice que todo tu dinero lo transportaste a una lc que tienes una compañía para que nadie pueda tocar tu dinero haberlo dicho eso en forma pública decir que todo tu dinero lo transportaste ahí es un delito estás mintiendo así que la gente que está atrás de ti sabemos por qué porque una criaturita está peleando su que le puedas dar el dinero que le corresponde ya se cuenta los abogados así que solito torcaste lo tenía que decir y se dijo eres un burro no